¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos duros porque no sabemos en qué momento ya se puede ir el internet. Vamos a seguir ministrando y vamos a empezar con el capítulo 4, es el nombre de Yahweh, del libro de Eter. Vamos para allá. Y al final de la ministración les tengo una sorpresa, tanto para la quejilán local como para la quejilán mundial. ¡Aleluya! Entonces todos muy atentos, por favor. Bueno, antes de que entremos al capítulo 4 de Eter, yo había dicho que Amán, porque ya lo ministramos, está en la Tanaj. Dice, hay un pueblo, hay un pueblo entre nosotros que no tiene las mismas costumbres, etc. Entonces decía yo que no se atrevió a decir que eran judíos. Dos, la plata que él había prometido al rey era plata que tomaría de los judíos. Tres, muchos judíos según la tradición oral verdadera dicen que algunos judíos, no todos, pero sí algunos se postraron ante la imagen de Nabucodonosor. Y entonces se fue acumulando la ira de nuestro Elohim. Cuatro, todos estaban siendo llamados a ser Teshuvah. Es decir, la finalidad del libro de Eter es que se haga arrepentimiento y se haga oración. ¿Para qué se hace oración? Para alcanzar Rajem del Todopoderoso. Ahora, también dije como número cinco, o no sé si voy en el seis, que muchos habían, de los judíos, habían acudido al banquete del rey Azuero. Y eso también indignó a la vaca dos. Entonces, cuando vamos a ver ahorita en el capítulo cuatro, que es muy importante, cómo el personaje, Mordecai, le dice el error de la casa de tu padre, le dice a Esther. Y el error de la casa de tu padre, o el pecado de la casa de tu padre, es que Shaul, el rey Shaul, le perdonó la vida al rey Agaj. Ese fue el problema. Entonces, nuestro amado Agaj va a ir leyendo y yo en la medida de lo posible voy a ir interrumpiendo sin ser irreverente para poder ministrar. Vámonos con cuidado entonces, Esther Cuatro. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vestió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Entonces, él se vistió así. Eso quiere decir luto o angustia, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de Mordecai o Mardoqueo, Mordecai, la reina Esther no sabía por qué se había vestido así. Por eso le manda vestimentas. Pero vamos a ver el porqué. ¿Sigue el 2? Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. En el libro de Joel, ministré yo, que dice la palabra de Eterno, búsquenme, en ayuno, llanto. ¿Sí? ¿Quién recuerda eso? Y lamento. Entonces, es lo que estaban haciendo realmente aquí, aunque todavía Joel no había venido. Pero ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Ahora, quiero que vayamos tantito, por favor, al Salmo 22. Vamos para allá tantito rápido y ahorita regresamos a Esther 4. Salmo 22, vamos para allá. Y esto es muy importante que lo subrayes, porque solamente si clamamos así, estaremos en una mejor disposición para decir que el Eterno nos salve de la gran tribulación. ¿Quién tiene Salmo 22, verso 5? A ver, aj. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahora todos, amen. Más fuerte. Así que dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, pueden ir subrayando, porque son varias cosas. Clamar. Confiar. Entonces se libra y entonces no es uno avergonzado. Bendito es el abacado. Clamar es orar. Si tú ves los audios de la oración, es un curso, es diferente a orar tranquilamente como lo hicimos antes del SIDUR. Ahora, clamar es hasta las lágrimas. Empieza uno a sudar, empieza uno a estremecerse. No es una locura, es realidad. Empieza uno a clamar. Entonces, ahora que estamos viendo que se están aproximando los tiempos más difíciles, que vamos viendo homosexuales por todos lados, que las leyes están siendo aprobadas a favor de ellos, etc. Y con tantas calamidades que se deben venir, empecemos a clamar. No cuando estén esas cosas de una vez y vivamos en Kedusha. Aleluya. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. A ver otra vez el 5, amados. Amén. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aleluya. Ahora, pongan atención, amados. El ayuno fue el día 14, 15 y 16 de Aviv. Por las cuentas, si tú ves las cuentas bien, el ayuno fue el 14, 15 y 16. Me estoy adelantando un poquito para que lo entendamos mejor. 14, 15 y 16 de Aviv. Entonces, tocaba Pesaj. Entonces, tomaron de Pesaj. Sí, sí tomaron de Pesaj. Ellos no podían en ese momento decir, no vamos a tomar de Pesaj y que el Eterno nos libre. Con mayor razón se guardaron los mandamientos y muchos que probablemente no tomaban de Pesaj, ese día tomaron de Pesaj. Aleluya. La cuestión es que tengamos un corazón siempre arrepentido, dispuesto al arrepentimiento. Vamos otra vez, por favor, al libro de Esther. Vamos para allá, en el capítulo 4. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Homen. ¿Seguimos? Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio. Más él no los aceptó. Él no aceptó porque él quería que Esther realmente pusiera oídos a lo que él iba a decir. Es decir, que no nada más se trataba que tuviera un luto por cualquier cosa, sino era algo grave, algo grave. El pueblo de Israel, los que vivían en Persia, estaban en peligro y todas las provincias. Sigue, por favor. Entonces Esther llamó a Atar, uno de los eunucos del rey, que él había puesto a servicio de ella. Y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Recuerden, entonces los eunucos, en este caso es un eunuco del rey directamente que estaba a servicio de la reina Esther. Sigue. Salió pues Atar a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Sigue. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Subrayen, destrucción. Porque no era nada más una cuestión de una venganza cualquiera. No, no, no. Quería destruirlos. Vamos a ver eso más adelante con cuidado, con lupa hebrea, digamos, o no, los hebreos. Sigue, Luchuach. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Le dio una copia, fíjese. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa. ¿Por qué? Porque eso involucraba también que muriera Esther. No nada más le dio una copia de las provincias, sino de la capital, por así decirlo. Después vamos a hablar que hay cosas muy interesantes. Entonces, el rey Azuero marca la traducción oral verdadera, que se hizo un trono. Recuerden que hay cosas que no son correctas, pero bueno, en este caso sí concuerda todo. Se hizo un trono gigantesco, mayor que el del rey Salomón, entonces un palacio. Pero la cuestión está que el rey ya no pudo meter ese trono al palacio, entonces el palacio lo tuvo que construir alrededor del trono. Y es que sí concuerda esto porque Susa no era la capital del reino. ¿Aleluya? Vamos a verlo eso después. Sigue. Durante 30 días entonces el rey no le hablaba. Pero ahora se tendría que arriesgar a Esther a buscar al rey. Sigue. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. A ver, fíjense muy bien. Dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, no pienses que por ser la reina tú vas a escapar. Porque si es un decreto y saben que eres judía, te van a matar. Por eso le dio una carta, como dice en el verso 8 del decreto en Susa. ¿De acuerdo? Amén. Sigue. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Fíjense muy bien. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Por parte de Yahweh. Aleluya. Mas tú y la casa de tu padre, Shaul. Shaul. Ponle ahí en tu Tanaj. Recuerden que fue el rey Shaul el que perdonó a Agaj. Aunque Mordejai también estaba inmiscuido porque era de la tribu de Benjamín. La casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esa frase en pregunta. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, esta frase de Mordejai fue vital, anótenlo, para despertar la conciencia de la reina Esther. Porque no sabemos si la reina Esther hubiera actuado de otra manera, etc. Todo estaba en el plan de la vaca 2. Esto era para despertar conciencia en la reina. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Está en forma de pregunta. El 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Entonces, ya tenía la idea. Ya tenía la idea. Pero fíjense, siempre alguien tiene que abrirnos la conciencia. Es un decir. Aunque la gente sea kadosh, etc., etc., etc. Necesitamos unirnos con los kadoshim. Siempre lo he ministrado. Pues los kadoshim buscan a los kadoshim. Los chismos, a los chismos, eso no falla. Eso es una regla. Pero vamos, los que somos kadoshim. Tú que eres kadosh, tú que eres kadosh. Aleluya. Que te guardas. Entonces, necesitamos ser aconsejados por otros. Kadoshim. ¿Aleluya? Sí. Y nos abren la conciencia. Bueno, es el Ruachacodis a través de ellos. Entonces, aquí fue muy importante esta declaración de Mordecai. En forma de pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y entonces, ya viene la respuesta. Y Esther dijo que respondían a Mordecai. 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días. Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Tremendo valor. Entonces, aquí ya está hablando de valor. Ahora, recuerden que aunque aquí no lo marca como tal, lo lógico es que hayan hecho teshuva, hayan dicho, nos hemos apartado de los caminos de lojín y hayan tomado de Pesaj. Concuerdan las fechas. ¿Sí? Entonces, Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hombre, ahora, generalmente, los que más tienen complicidad en el pecado tienen que hacer más arrepentimiento. Bueno, entonces, anoten esto, les va a servir. Los judíos en Shushan o Susa, ellos acudieron al banquete del rey, no todos, pero acudieron al banquete del rey Azuero. Entonces, a ellos les tocaba más hacer ayuno. ¿Me dicen un hombre cuando terminen de anotar la idea, amados? Vamos, porque, ¿cómo podía explicar así? Claro, si mandaban gente a las provincias, no llegarían a tiempo. Entonces, aquí dice, ve y reúne a todos los yeudín que se hallan en Shusha, en Susa, y ayunad por mí. ¿Por qué en Susa nada más? O Shushan. ¿Por qué? Porque ellos, generalmente, la mayoría, o algunos, pues, acudieron al banquete del rey Azuero y ellos tenían mucha responsabilidad de todo lo que estaba pasando. Ante el Eterno, me refiero. Vamos al capítulo 5. ¿Amén? Aconteció que al tercer día… Hasta ahí nada más. Fíjense muy bien cómo todo tiene un mensaje. Anota, al tercer día. Aleluya. Al tercer día apareceré entre vosotros, dijo Yahweh, en el monte Sinaí. Al tercer día viene Yahshua, Hamashiach. Yahshua resucitó al tercer día. Aleluya. Entonces, tiene un significado, no todo… Es como cuando leímos, si en el séptimo día, pero ¿cuál? Shabbat, ya lo leímos, ¿se acuerdan? Hace ocho días. Entonces, aconteció que al tercer día, ¿sigue? Se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. En el tema del ayuno, que está en la página Gozo y Paz.mx, explico que si uno quiere ver la mano poderosa del ojín movida a nuestro favor, hay que ayunar tres días. Entonces, cuando hay un problema grave, ayunemos tres días y veremos la rajem del Eterno, ¿de acuerdo? Pero si son ayunos flojos, no se clama, no se gime, no se ora, no se pone una hora especial para orar con el abacados, o sea, hablar con el abacados, no esperemos milagros ni ver cosas grandes. Tenemos que aprender a ayunar. Entonces, si subrayaron al tercer día, aleluya, tiene un significado. Ahora, anoten esto en sus apuntes. Al tercer día, la entrega de la Torah. Ya nada más, fíjense nada más, en el Éxodo 19. Al tercer día, el sacrificio, que no se llevó a cabo, de Isaac. Si tú revisas las paraxos, vas a ver que es el tercer día. Entonces, anoten esto en sus apuntes. El tercer día es muy importante en la redención de Israel. Es muy importante en la redención de Israel. ¿Amén? Ahora, anoten esto en sus apuntes. Treinta días sin ser llamada por el rey. Ya lo viste en tu Tanaj. Treinta días sin ser llamada por el rey. ¿Estás de acuerdo? Porque lo dice la Tanaj. Y luego ponle, e ir, sin ser requerida, porque no fue requerida Esther, la reina. Anota, tuvo una fe grande. Ahí se activó su fe. Empezaron a aclamar, empezaron a ayunar, empezaron a hacerte yubá, por haber abandonado la Torah, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro de eso. O sea, hay cosas que no las dice, como tal la Tanaj, pero es claro que lo tuvieron que hacer. Ahora, anoten esto para que, pero con letra grande, amados Sajín, nos va a servir a todos. Se necesita valentía personal. Uno, eso es, se necesita valentía personal. Dos, disposición al sacrificio, como el ayuno o otras cosas. y tres, se ven los resultados. ¿Cuáles resultados? Los milagros suceden. Entonces, por eso siempre, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, esfuérzate y esforcémonos, después de cada libro, amén. Entonces, se necesita valentía personal. ¿Qué se necesita? Disposición al sacrificio. ¿Qué se necesita? Y entonces, ya se ven los milagros, antes no. Los, muchos mesiánicos, no digo que todos quieren las cosas fáciles, así no es, así no es. Siga. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther, el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther, y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino, se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy, el rey y Amán, al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamada Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán, al banquete que ser dispuso. Hasta ahí nada más. Ahora, anoten esto porque nos va a servir. El rey, en pocas palabras le dijo, ¿qué quieres? O ¿qué te sucede, más bien, que tuviste la necesidad de venir? Ahorita vamos a ver, porque es importante. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que solicitas? Pero hay algo más aquí, sino, ¿qué te sucede? Algo grave, que tuviste la necesidad de venir. Exponiéndote a la muerte, ¿no? Porque eres poniéndose a la muerte, por la ley persa, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, en este caso, la reina acudió al rey, porque era su autoridad, etcétera, su marido. Bueno, nosotros acudimos a Yahweh, bendito es Él, y entonces, el Eterno, siempre que nos acercamos al Eterno, es por alguna necesidad, pero que no nada más sea por eso, sino porque le amamos. Aleluya. O sea, no nada más por una necesidad, pero generalmente, alguien no ora, no ora, no ora, o pasan aquí, o me hablan por teléfono, no, es que ya no he orado, antes yo oraba mucho, y ahora, es que tengo un problemón, etcétera, y ahora sí quieres orar, ¿verdad? Es decir, que eso es una, pena, no. Entonces, en el caso del rey, es una pregunta, ¿qué te sucede? Es la forma, que tuviste la necesidad de venir, porque tuvo que haber tenido una necesidad, tenía que tener una necesidad grande Esther, la reina, para acudir al rey. Ahora, aquí está claro que Esther, invita a un banquete, pero fíjense muy bien el 5, respondió el rey, daos prisa, llamada Amán, subraya, daos prisa. Entonces, ¿para qué fue la invitación al banquete? Número uno, Esther invita al banquete para que el rey comience a sospechar de la lealtad de Amán. Esa fue la intención, esa fue la intención. Entonces, Esther invita al banquete, al rey, pero es para que comience, para que comience a sospechar de la lealtad de Amán. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Para eso lo invitó, o sea que no fue nada más, porque sí. Ahora, fíjense muy bien aquí, cuando se dice daos prisa, es en pocas palabras, apresuren a Amán, anótalo así, apresuren, apúrenlo, apresuren a Amán. Y eso tiene un significado. Si quieres ponerle signos de igual, es como si dijera el rey, en otras palabras, él está a mi servicio, y esto es para complacer a Esther, la reina. Entonces, tiene que dar prisa. Bueno, vamos a entender que muchas veces, cuando alguien tiene la autoridad, necesita decir ciertas palabras, para que se sepa quién tiene la autoridad, quién tiene el poder. Porque en el caso de Amán, pues ya se le estaba subiendo a las barbas, es un decir, ¿no? Ahora, anoten esto, el plan fue levantar la posición de Amán, el plan de Esther fue levantar la posición de Amán, para que su caída fuera más fuerte. Aleluya. Ese fue el plan de la reina Esther, levantar la posición de Amán, para que su caída fuera más fuerte, más dura. Amén. Bendito es Yeshua Mashiach. A ver, el 5 otra vez. Respondió el rey, daos prisa, llamada Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. ¿Seis? Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Subrayen, y mañana, y mañana. Eso es algo tremendo. Y mañana, ¿por qué dijo mañana? ¿Por qué otro banquete? Si ella podía haber dicho todo en una sola vez. Bueno, a veces, cuando uno va a enfrentar al enemigo, y a Shohamashi le reprenda, hay que pedirle jojma, sabiduría al Eterno para saber hacer las cosas, etcétera, y entonces ya preparar todo y lanzarse a la batalla. Ahora, ¿dónde está eso? ¿Por qué dice mañana? Anoten esto en sus apuntes, amados Sahin, Ahayot, con signos de interrogación. ¿Por qué dice mañana? Porque tiene que haber un por qué, ¿por qué dijo mañana? ¿Ya lo anotaron? Porque podía haber sido el mismo día todo, ¿no? Pero vamos a Éxodo 17, verso 9. Shemot 17, verso 9. ¡Aleluya! ¿Quién tiene Shemot 17, verso 9? O el 8, desde el 8. ¡Amen! Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rehidim. ¡Nueve! Y dijo Moshe a Josué, ¡escogeos varones! Y sal a pelear contra Amalek, mañana. Yo estaré sobre la cúmula. ¡Aleluya! Aleluya. Ese mañana es ese a lo que se refiere, Esther. Es decir, que todos tenemos que seguir un patrón. No es así en Liga de Natanaj. Parecería que como si no fuera coincidencia. Y dijo Moshe a Josué, ¡escogeos varones y sal a pelear contra Amalek! ¡Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara del ojín en mi mano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver, ¿contra quién era la guerra entonces? Contra Amalek, ¿no? Acá, en Shemot. ¿Contra quién era la guerra en el libro de Esther? ¿Pero de dónde venía? De Agaj y de Amalek. Es lo mismo. ¡Aleluya! ¿Se va entendiendo? ¡Sí! ¡Qué gozo! Bueno, vamos otra vez a Esther. A Esther, vamos allá a Esther. Capítulo 4. Perdón, el 5. Dice el 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. ¿Me siguen con el 8? Si he hallado gracia ante los ojos del rey. Y si para hacer al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amalek a otro banquete que les preparé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Sigue con el 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Entonces salió muy contento y alegre de corazón. Pero vio a Mordejai que no se arrodillaba o no se inclinaba ante él más bien. Y entonces quedó furioso el 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa. Y mandó llamar a sus amigos y a Esther es su mujer. Entonces era confabular algo contra Mordejai. Ahora, anoten esto con letra grande en sus apuntes, amados Ajín, por favor. Se necesita preparación y planificación para pelear contra el enemigo. Nunca salgamos a pelear contra el enemigo sin ayunar, sin orar, sin nada. Se necesita preparación y planificación para pelear contra el enemigo. Cuando terminen esa frase me dicen un amén. ¿Sí? Ahora, léanla por favor todos juntos fuerte a una sola voz. Amén. Siempre, siempre. No nada más así. No, vamos a ser guerra espiritual. No, no, no. Ponte a orar, ponte a ayunar. Ve cómo está tu alma. Estás en Kedushá y eres justo en todos tus tratos. Sino, ¿cómo? Es peligroso, hermanos. Es muy peligroso, amados Ajín. Ahora, sigue con la lectura. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas que con el rey le habían engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Fíjense muy bien. Entonces, está presumiendo que la reina a nadie invitó, sino a él. Pero él solito se está dando en la torre. Perdónenme la expresión. Dice, y convidado, y también para mañana, subraya. Y recuerda lo de Shemot, lo de Éxodo. Éxodo 17, verso 9. ¡Aleluya! Mira, el Eterno es bueno y nos libra de uno y mil peligros. Y estoy hablando de cosas graves. Bendito es Yahshua Mashiach. Solamente, bendito es Yahshua Mashiach. ¿Sigue con el 13? Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Fíjense, supuestamente, tenía la amistad de la reina, ¿no? ¿Qué le importaba si un judío no le saludaba? Pero vamos a ver el porqué sigue, Yahshua Mashiach. Y le dijo Ser es su mujer y todos sus amigos. Hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Fíjense muy bien. Anoten en sus apuntes. Amán requería la orden del rey para poder ahorcar a un juez de los portales del palacio. Repito. Amán requería la orden del rey. ¿Vamos bien? Para poder ahorcar a un juez de los portales del palacio, no nada más así, lo voy a ahorcar y ya. Para empezar tenía que haber un juicio, etcétera. Entonces, ¿cómo anotaron Amán? A ver, Omen. Ahora, aleluya, ahora dice hagan una horca de 50 codos de altura. Anota. La horca medía 25 metros de altura. Porque son 50 por 25. Refiriendo a codos, la medida del codo. La horca medía cuántos metros de altura. 25 metros. O sea, una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que intentaba aquí Amán? Anótelo. Quería que se viera desde toda la ciudad del cuerpo de Mordecai. Era una horca gigantesca. Pero fíjate quién se lo aconsejó, su mujer y todos sus amigos. Cuélgalo. Ah, pues sí, ¿verdad? Voy a hacer una una horca de 25 metros de altura. Ya analizamos eso. Es una barbaridad, ¿no? Pero era para que fuera expuesto. Pero ya sabemos después quién fue expuesto. Bendito es Yahshua Mashiach. Capítulo 6. Capítulo 6. Amén. Aquella misma noche se le fue el sueño al Rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Aquella misma noche. Aquella misma noche. Miren. En el hebreo. Aquella misma noche se refiere vamos para allá. A Éxodo 12. Éxodo 12. Shemot 12. Shemot 12. 12. Verso 29. Cuando lo tengan me dicen un homen. Aquella misma noche. O sea, esa noche. Se refiere a Éxodo 12. 29. No quiere decir que te remita para allá pero se refiere al 14 de Aviv donde hubo milagros. Lea. Y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su tono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Entonces el Eterno hizo esa plaga por milagros benditos Yahshua Mashiach. Hasta lo dice una Jalel. Milagros tú verás. ¿Sí o no? Y entonces a eso se refiere esa misma noche. A ver, vamos otra vez al capítulo 6 de Esther. Aquella misma noche. ¿Sí lo tiene? Se le fue el sueño al Rey. Aquella misma noche es 14 de Aviv. Milagros ocurrieron. ¿Omen? Anótenlo en sus apuntes porque si no se van las ideas. No vamos a salir del capítulo 1 del verso 1, perdón. Dice, aquella misma noche se fue el sueño al Rey y dijo que le trajera el libro de las memorias y crónicas y que las leyera en su presencia. Bueno, ¿quién puso ese insomnio en el Rey? El Eterno Yahweh. Ahora, tiene que haber una explicación de por qué perdió el sueño. Entonces, anoten en sus apuntes, Amado Sájim. El Rey perdió el sueño muy probablemente porque pensaría entre signos de interrogación ¿por qué Amán es invitado por segunda vez? ¿Por qué Amán es invitado por segunda vez? Ahora, anoten esto. Había miles de papiros porque siempre era así, miles de papiros y por qué exactamente sacó la historia de cuando Mordejai descubre que querían asesinar al Rey. Ponlo con tus propias palabras, resumiéndolo. Había miles de papiros, pero ¿por qué exactamente ese papiro? ¡Aleluya! ¿Por qué exactamente ese papiro? La respuesta es la mano del Ojim. ¿De acuerdo? Amén. ¡Aleluya! Ahora, vamos con el 2. Amén. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del Rey de la Guardia de la Puerta, que habían procurado poner mano en el Rey Azuero. Eso ya lo vimos y ya lo explicamos el por qué. ¿Sigue? Y dijo el Rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los siervos del Rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el Rey, ¿quién está en el patio? Hasta ahí nada más. Ahora, por favor, el Rey, anótenos en sus apuntes, el Rey recuerda, al oír esto, el Rey recuerda, lógico que lo recordó, que fue Esther, la Reina Esther, la que le dijo sobre el peligro que corría su vida. No se lo dijo Mordejai, si tú recuerdas. El Rey recuerda, por lógica, que fue la Reina Esther la que le dijo del peligro que corría su vida, ¿sí? Anótenlo, por favor, para que después me ayuden a ministrar otros ají. Eso es lógico, que lo recordó, o sea, una cosa nos lleva a la otra, ¿sí o no nos ha pasado así? Sí, ¿verdad? Ahora pongan punto y coma, esto es porque Mordejai no podía presentarse directamente con el Rey. Entonces tenía que haber una intermediaria, la Reina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que saca como conclusión por lógica el Rey aquí? Esther me salvó la vida. Anótenlo. Esther me salvó la vida. Y entonces, ¿qué es lo que? Por eso se le fue el sueño. No se nos va el sueño por cualquier cosa. El Eterno quiere hablar con nosotros, quiere que oremos, que intercedamos por algo o quiere que resolvamos algo que no está bien en nuestra vida. ¡Aleluya! ¿Omen? Bueno. Sigue, por favor. Entonces dijo el Rey, ¿quién está en el patio? Ahora, perdón, eso del patio, en el patio no podía entrar nadie. Dice que, vamos, me refiero, podían entrar, pero no pasar más allá del patio. En ese caso estaba Amán ahí. Sigue. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al Rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Mira, ya, ya lo quería ahorcar. No había juicio, no había nada. Sí, entonces aquí, Amán ya había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al Rey para que hiciese colgar. ¿Quién iba a mandar a quién, los gatos, al patrón? ¿Quién me entiende? Sí, ¿verdad? En la horca que él le tenía preparada, pero en el hebreo la horca que había preparado para él. Anótalo, como dice en el hebreo. Entonces, le habla al Rey de la horca que había preparado para él, pero para, se está refiriendo a Mordejai, pero es como una parodia, por así decirlo, un juego de palabras, pero era para él mismo. Aleluya. Bendito es Yahweh Zebaot. La horca que había preparado para él. Entonces, Yaman había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al Rey que hiciese colgar a Mordejai en la horca que había preparado para él, pero para él mismo. ¿Sí? ¿Omen? Bueno, siga. Y los servidores del Rey le respondieron, He aquí Amán está en el patio, y el Rey dijo que entre. Entró pues Amán y el Rey le dijo, ¿qué será el hombre cuya honra desea el Rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el Rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al Rey, para el varón cuya honra desea el Rey. Fíjense, qué orgulloso, qué humilde, más bien, ¿a quién deseará el Rey honrar más que a mí? O sea, así habla la gente, ¿no? Y respondió Amán al Rey, para el varón cuya honra desea el Rey, el Rey, perdón. Sigue el 8. Traigan el vestido real del que el Rey se viste, y el caballo en que el Rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del Rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el Rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así será el varón cuya honra desea el Rey. Ahora, anoten esto, amados, Amán piensa que es para sí el homenaje, eso es lógico, ¿verdad? Amán, bueno, que se piense que él pensara así, entonces Amán piensa que es para sí el homenaje, eso es igual a una ególatra, estamos de acuerdo. Ahora, fíjense que hay una diferencia entre el verso 8 y el verso 9, vamos a ver, vamos a ver, en el verso 8 dice, lo voy a leer, si están atentos, allá también están atentos, aleluya, traigan el vestido real, traigan el vestido real de que el Rey se viste y el caballo en el que el Rey cabalga y la corona real, subraya, corona real, que está puesta en su cabeza, lógico, del Rey. Ahora, entre el verso 8 y el verso 9 es lógico, a ver, ahora véanme tantito acá, entonces Amán está diciendo, hagan esto y esto y la corona y entonces el Rey ha puesto una cara entre el verso 8 y el verso 9 de que no le pareció lo de la corona porque la corona es el total poder, si se entiende y entonces en el verso 9 como que Amán se baja tantito, le hizo así, Amán, ¿cuántos hay acá? entonces ya no se menciona la corona y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del Rey y visan a aquel varón cuya honra desea el Rey pero ya no se menciona la corona y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregunen delante de él así se hará el varón cuya honra desea el Rey pero ya no menciona la corona entonces anoten esto en el verso 9 ya no se menciona la corona ¿por qué? por ver el enojo del Rey es lógico que al decir eso se enojó el Rey eso es lógico por ver el enojo del Rey ¿me pueden decir un hombre cuando terminen? ¿y por qué se enojó? lógico, pensó quiere usurpar el reino o el trono más bien quiere usurpar el trono entonces en el verso 8 dice corona en el verso 9 no dice corona ¿sí? pensó este me quiere usurpar el trono piensa que es para él y entonces en el verso 10 el Rey da una orden como queriendo resaltar que él es el Rey que él es la autoridad por eso dice el verso 10 ¿omén? entonces el Rey dijo Amán date prisa primer lugar date prisa segundo toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real no omitas nada de todo lo que has dicho así es no omitas subraya no omitas entonces date prisa ándale papito abúrate rápido aleluya y no omitas nada ese no omitas nada dice muchas cosas entonces anoten del verso 10 a veces se necesita demostrar quien tiene la autoridad y el poder a veces se necesita demostrar quien tiene la autoridad y el poder bendito es el abacadosh siga y amán tomó el vestido y el caballo y vistió a mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey después de esto mardoqueo volvió a la puerta real y amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza ahí se dio prisa pero para irse a su casa a chillar con su mujer y sus amigos y sus hijos tremendo sigue contó luego amán a ser de su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y ser de su mujer si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por cierto delante de él aleluya ahí casi profetizaron amén hasta los burros hablan ¿no? catorce aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a amán al banquete que Esther había dispuesto bueno ahora anoten esto amados la caída de Amán es que vamos a ver la caída de Amán es igual a la caída de los enemigos de Israel del pueblo de Israel me dicen en un homen amados ahora pueden poner no era la lucha contra el pueblo o Mordejai sino contra Yahweh así que la lucha no era tanto contra el pueblo o contra Mordejai sino contra Elohim Yahweh ahora te explico algo miren el diablo ya se le reprenda está queriendo robar las almas o sea quiere llevarse las almas ¿por qué? porque sabe que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Elohim no tanto le interesa a un hombre un alma de un hombre o de una mujer algo hay de eso sí pero lo que le interesa es hacerle la guerra a Elohim Yahweh pero vamos no es que vaya a ganar la guerra porque se va a llevar la mayoría de almas o se está llevando desde que empezamos a ministrar hasta ahorita cuántas personas habrán muerto sin salvación en el mundo no es tanto eso sino es querer molestar por molestar no sé si me di a entender ahora fue una locura de Amán anótalo si quieres fue una locura hacer la horca sin el consentimiento del rey y eso se le revertió lógico entonces lógico no es que fuera su ministerio verdad pero tenía era ministro y de ahí aparece la palabra ministerio entonces a lo que voy es que él debía de haber pedido consentimiento del rey no hacer su propia voluntad así que ya se le había subido el poder hasta la cabeza a este malvado vamos con el capítulo 7 vamos bien si hasta el verso 3 nada más fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther y en el segundo día mientras bebían vino dijo el rey a Esther ¿cuál es tu petición reina Esther y te será concedida? ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del reino te será otorgada entonces la reina Esther respondió y dijo oh rey si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place seame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda a ver todos el verso 3 amen bueno es que es importante a veces que leamos anoten entonces del verso 3 en sus apuntes que mi vida sea otorgada que mi vida sea otorgada que no sea yo asesinada entonces el hecho de que mi vida sea otorgada es igual a que no sea yo asesinada si puedo continuar entonces seame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda las dos cosas entonces no solamente estaba pidiendo por ella entonces anoten esto en pocas palabras no te pido fortuna ni la mitad del reino sino que me otorgues vida y la de mi pueblo vamos bien si se puede continuar aleluya verso 4 porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable entonces del 4 hemos sido vendidos recuerden que iba a pagar 10 mil piezas de plata a man pero de los propios judíos hemos sido vendidos pero no para ser esclavos sino asesinados entonces dice aquí la reina si hubiéramos sido vendidos para esclavos pero vamos a ser asesinados anoten la idea por favor amados ahora aquí hay una pregunta muy importante si la puedo decir anótenla el signo de interrogación acaso el rey pensó vender a su esposa acaso el rey pensó vender a su esposa claro que no verdad entonces el rey no sabía nada bueno ahora el verso 4 es bueno vendidos pero para ser exterminados si quiero hubiéramos sido para ser siervos siervas o sea esclavos pero nos va nos van a asesinar versos 5 y 6 respondió el rey a suero y dijo a la reina aster quien es y donde está el caenso perversivo corazón para hacer esto ahí viene ya entonces la sentencia sigue aster dijo el enemigo y adversario es este malvado amán entonces se turbó amán delante del rey y de la reina hasta ahí nada más ponle dos cosas aquí mira en tus apuntes adversario y enemigo y eso es igual a jazatán porque jazatán quiere decir adversario y ese enemigo de Yahweh nuestro lojín entonces enemigo y adversario es es muy importante esas dos palabras porque está hablando de jazatán es jazatán y el que planea todo esto al tratar de hacernos daño etcétera 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 es jazatán entre los mismos que se dicen mesiánicos el hacerse hacer daños a otros es jazatán no puede ser el roja codis aleluya siempre hay que bendecir a los demás ayudarlos tratarlos con amor para eso se abre esta congregación orar por las almas sin poner las manos bendecirlos ayudarlos económicamente cuando sea necesario cuando es necesario ayudar a la viuda al huérfano al menesteroso llevarnos bien como ajín no se abre esta congregación para que se aprovechen unos de otros eso no se no se debe de hacer eso es reprobable adversario y enemigo si lo subrayaron amados ajín si ahora turbado entonces a ver dice entonces se turbó turbó quiere decir guardó silencio y entonces guardó silencio porque él se reconoce culpable o sea no supo que decir anoten eso porque es importante amados ajín aleluya vamos con el verso 7 nada más luego el rey se levantó del banquete encendido en ira luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó a man para suplicarle a la reina a Esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey aleluya ella sabía lo que le esperaba entonces anoten en el verso 7 amados por favor al ir al jardín o al huerto como dice aquí al ir al jardín del palacio el rey Azuero seguramente recordó vamos bien cuando Amán sugirió matar a la reina Bastí ándale perdón por la expresión aleluya el eterno es bueno en cada paso está él bendito es Yahshua Mashiach por eso es muy importante que ese Shabbat se conecte en amados vamos a ver otro atributo de nuestro elogín y vamos a aprender a amarle más él es inmutable él es inmutable es el tema de este Shabbat entonces a la hora de ir al huerto pero más bien es el jardín a ver cómo pusieron sus apuntes recordó el rey que lo que quiso hacer Amán sugirió matar a la reina Bastí y ya lo vimos ¿de acuerdo? ahora sigue después después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther entonces dijo el rey ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán ahora voy a explicar entonces a ver anoten en sus apuntes Amán pide misericordia lo voy a decir así misericordia de la reina Esther no podemos decir que estaba pidiendo Rajamín él no era hebreo aleluya él estaba siendo miserable y por discordia y eso de ahí viene misericordia ahora el verso 8 anótenlo amados al regresar el rey a Suero Amán suplica los pies de la reina Esther pero aquí hay una cosa que me llama la atención miren después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho a ver que estaba Esther entonces a ver al regresar tú anotaste al regresar del rey a Suero ese que Amán estaba suplicando los pies de la reina no ahora anótalo tal cual te lo voy a dictar porque es la verdad lógico aquí está y del susto del ver al rey se cae al sofá y del susto por ver al rey a Suero que venía se cae al sofá y esa fue su perdición total bendito es ya su Jamás Amán ahora porque le cubrieron fíjense muy bien al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán en la ley persa se tenía que cubrir al rostro ya nadie podía ver al rey que no será en los Shamaín porque esa es la perdición del alma no ver el rostro de Yahshua a Amashí si entonces no tiene nada que ver la Torah con la ley persa pero estoy haciendo esa comparación al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán él ya no podía ver al rey se acabó era su perdición bueno yo lo traspor a la Shamaín que no será ver a Yahshua a Amashí bendito es el Abacadosh ahora el verso nueve nada más y dijo Arbona uno de los cenucos que servían al rey he aquí en casa de Amán la horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para marroqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgarlo en ella entonces el verso nueve eso fue para beneficio del rey en beneficio del rey colgar a este maldito ahora hay gente que no se arrepiente y sigue y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando verso 10 nada más así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para madroqueo y se apacigó la ira del rey ahora anoten del 10 Amán muere por su por su continua maldad todo el tiempo por su continua maldad pero anoten pero la maldad continúa porque estaba el decreto aleluya ahora vamos a vamos a adelantar tantito con el capítulo 8 a ver vamos a ver hasta dónde podemos llegar amén el mismo día el rey dio a la reina la casa de Amán enemigo de los judíos y marroqueo vino delante del rey porque este le declaró lo que él era respecto de ella entonces el mismo día sucedió todo eso el mismo día sucedió todo eso el mismo día que cayó sobre el sofá ese mismo día lo ahorcan todo sucedió ese mismo día todo ahora anoten esto todo sucedió en ese día bueno ya está en la Tana pero no vale la pena que lo anotes todo sucedió en ese día ahora la casa el palacio la fortuna y los poderes de Amán pasaron a Esther la reina Esther la casa el palacio la fortuna y los poderes de Amán pasaron a Esther ¿amén? ¿sí? ahora anoten eso porque es importante el rey mostró cuál sería el fin de todo aquel que intentara afectar la integridad de la reina ¿qué no hará Yahshua por su Keila mundial? la novia no me estoy refiriendo a gozo y paz todos los Kadoshin a nivel mundial ¿qué no hará? ¿qué no hará Yahshua Jamashiah por su novia? aleluya si el rey Azuero siendo persa que no conocía a Torah lo que hizo por proteger a su esposa ¿qué no hará Yahshua Jamashiah? amén entonces el rey mostró ¿qué? ¿cuál sería el fin de todo aquel que intentara afectar la integridad de la reina? por favor entonces pongan atención esa es una lección tremenda por eso quise abarcar aunque sea este verso si eso hizo un rey que era pagano no conocía a Torah lógico incircunciso y demás ¿qué no hará Yahshua Jamashiah por su esposa? entonces no tengamos miedo sigamos adelante sigamos adelante ministrando Torah vale la pena orar vale la pena ayunar vale la pena postrarse vale la pena acerca de Shein y esperar a Yahshua Jamashiah vale la pena aleluya bendito es hasta aquí vamos a dejar la administración ahora hasta aquí dejamos la administración